muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro capítulo de celda vamos a ver si nos juntamos con el rey no caen más arcos, hay que solucionarlo macho no hacen ni puñetero caso mis caballos, de la madre que los trajo, mala suerte no sé si me mola esa que está ahí, no sé si puedo comer algo de lo mucho que tengo aquí igual tendría que cocinar algo, ¿no? sí, esta tiene que ser mala, bueno, no es muy mal ver irnos por estas tierras yo me dedico a la venta ambulante, así que podrías toparte conmigo en cualquier práctico lugar, aquí no me he presentado, me llamo Aten, mucho gusto, oye, quería preguntarte algo estás hablando con el Zola ese, seguro que te he pedido que vayas a la región de la Zola y hablas con el príncipe Sidon, ¿a que sí? sí, yo también me he encontrado por ahí con ese tal Sidon pero es un individuo muy raro, ¿sabes? el tipo se queda mirándome y va y me dice, te he estado observando, en fin, muy extraño todo y para terminar de rematar la cosa, va y me pregunta cómo me llamó fue cuando me asusté, di la vuelta y salí por patas vamos, quería topar con el príncipe y el prepate para el numerito no me digas que no te avisé ah, pensaba que el hijo de los Zola, he entrado a la montaña a Cala venga, pues vamos a a la zona de los Zola mira, ahí vamos a cocinar espera, me falta uy ahora no, sí vale vale, esto que es, una antorcha otro palo voy a cocinar un poquito visto lo he visto le tengo cinco, con lo cual esta esta y este estos tres, a ver me he venido arriba, me he venido arriba demasiado grande este dos tres bueno, está mal también el sigilo aumentar la defensa, mira energía vital cuatro bueno setas esta puede ser buena lo suyo sería poder repetir esta seta es seta y rule normal y le he metido qué es lo que he metido esto vale ahí, perfecto venga, ahí está ya hemos hecho unas pocas vamos a ir avanzando seta electro resistencia a la electricidad vale toma y la del pulpo te estoy dando ven aquí me ha harto sí, pero bueno igual puedo coger la espada wow ala, fuera hay viaje que me ha dado por cierto bueno flecha bomba perfecto y esto una rana realmente puedo subir luego un poquito me quedo sin vida y luego pasa lo que pasa me viene pago con las rebajas aquí esto es cocinado esto es cocinado aquí me sube a tres que tengo este sube mucho es mucho esta sube tres y este cuatro vale estás a doble y medio venga, ahí está bueno, pues ya hemos llegado parece ser por dios que agilidad Sinon príncipe Zora menos mal la disculpa que modeles los míos soy Sinon príncipe de los Zora como te llamas venga no seas tímido Link es un gran nombre ya lo creo qué raro ocurriría haberlo oído antes en fin la verdad es que un nombre genial tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote solo hay que fijarse en tus movimientos y en el aura que despide tu figura para entender que no eres alguien corriente apuesto a que eres un poderoso guerrero iliano Link yo no diría tanto no seas tan modesto como príncipe de los Zora que soy sé distinguir a alguien fuera de lo corriente a primera vista excelente justo lo que llevaba buscando tanto tiempo alguien rebosante de Bri como tú Bri o joder la región de los Zora está amenazada por las continuas lluvias torrenciales que provoca Ruta la bestia divina del agua necesitamos la ayuda de alguien con tus habilidades me da ese favor de ir a la región de los Zora está bien de veras gracias Link me alegra ver que no me había equivocado al juzgarte continuo y esperanza para nuestra región los barrancos están agregados de agua a causa de las lluvias así que no podrás escalar por ellos sigue este camino sin despegarte de él y alcanzarás la región pero un alieno como tú tampoco es posible andar de arriba así que la ruta no te resultará fácil más a nada te toparás con monstruos que se sirven de la electricidad para atacar no te dejarán pasar como si nada pero seguro que lo logras no me lo podrás nada fácil espero un momento quiero darte una cosa es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional elixir electricizante otro que va a ser entre resistencia frente a la electricidad resulta especialmente eficaz contra enemigos eléctricos con esto podrás obtener resistencia a la electricidad aquí es increíble a los donanos no nos aporta nada quizás esté pensando solo para ilianos por eso creo que tú le sacas partido voy a visitar a los compañeros que están buscando ayuda en otras regiones después iré hacia la nuestra ánimo bueno pues la cosa parece que se anima venga vámonos tenemos un buen camino para llegar hasta ahí puente de Inogo espera a ver si hay una misión me lio me lio quiero esta desde el centro del gran puente hacia el sur desde el ojo izquierdo de la calavera hacia el este no sé bueno voy a intentar se ha ido que jodido me lo iba a cargar toma sí me lo iba a cargar a ver si puedo coger lo que suelte vale toma la pena es que eso se va se queda ahí pero bueno no tengo mucha y esto ¿qué? una piedra la ponen vale y una ardilla hola bellotas bellotas y bellotas anda salen bellotas de las arcillas muy bien seta electro vamos a hacer una cosa nunca me acuerdo voy a buscar en la enciclopedia la seta electro pero hay que sacarle foto vale no me acordará de ello vale ya para que me diga porque así me puedo hacer elixires de estos de lumina sabrosa vale no lo voy a matar tal no lo puedo coger mira aquí hay una igual si tengo que matarlo ya está ¿no? no ahora sí a la fuera vale le he enseñado a la enciclopedia ahora lo que puedo hacer es quiero detectar vale perfecto supuestamente me debería decantar vale y esto lo que vamos a romper con las bombas sin gastar mucha munición perfecto 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 manzana manzana más manzana en teoría estaba aquí mira abajo está cógela no lo va a coger estamos de que no estamos de que no ahora y aquí que brilla arco de viajero verdad vale más flechas que me vienen que me vienen muy bien nada más que maldito bicho toma la fuera no hace más que pitar el puñetero sensor no tengo ni idea pero si le puedo dar a la venga asoma asoma igual no te falta que asumes tío claro te puedo dar un poco abajo vale venga aquí 7 electro y esto igual sale por los aires a ver si vale vaya no sé por qué me da me copino esto me copino esto a ver si puedo subir no puedo subir ahí si sube sube vale bien perfecto rubí vale se pueden pescar así tranquilamente rubina y rubina vale bien 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 ya tengo pescadito tengo pescadito rico ahí tengo más electro qué juegazo de verdad bueno esto por aquí vamos a buscar más en esta link perdona que te llame desde el río aún no he avisado a los otros pero me alivio a ver que estás consiguiendo con progresar no te descuides desde que se produjo aquel extraño suceso esto se ha llenado de monstruos por doquier los zorates necesitamos no tú no tienes eso no pero cómo tiró no sé tiene alguna forma rápida de y le puse una foto igual sí a ver eso es ir a tirarlo pero no vamos a ver lo ponemos aquí y ya está hay una forma más rápida de descartarse seguro bueno pues seguimos avanzando un poco más está un poco me gustaría hacerme más flechas sobre todo para tener un buen carcaj guau wow vaya viaje tú quemado Voy a comer algo Porque me acabé de dar un viaje terrible Tengo que sacar fotos a todo esto Que haces disparando Loco ¡Qué bueno el ataque furtivo! Brechas, garra, vale Bumerán, Lizal Me lo llevo, escudo, bastante mejor Arco Estamos de siempre, no puedo llevarme arcos Me tengo arcos muy, muy, muy flojos A ver qué hay aquí Comida Lubina asada Palo Más lubina asada Vale Tiene que estar ahí arriba alguien, seguro Vale Me sigo hablando Los raros que no te vean Pero bueno, oye Si no me ven, perfecto Mucho más sencillo acabar con ellos Vale Tengo la espada Que estaba por aquí Bueno, perfecto Un soldado mandole Ahora cuando no deje de estar petrificado Habito un viaje Y esto Pues también me lo voy a llevar Perfecto Muy bien Estoy buscando fotos a todo La verdad que me Que maravilla de juego De verdad Es que Bueno, que os voy a contar Que no se sepa ya de este Zelda Voy a ir cogiendo estos Ya me acuerdo Mira aquí Uy Pues sí que me han dado Pal pelo Bueno Es lo que tiene Pero justo se acaba de De guardar Me has quedado el tiempo Al jodido Van a disparar Tío Me voy a ir de aquí Que me están disparando Ahí con todo Que había para coger aquí No sé Pero Flecha eléctrica Mira que bien Aquí que hay Pinchos Oh mira A ver Tesoro Mira el cofre de tesoro Mira que bien A ver si puedo No Pero igual puedo Espera A ver No ¿Cómo dijo La munición? Esto Vale Esta es de fuego Entonces a ver Deberían arder Espero que sí Sí Vale Al ver Las río Todas Vaya Ah sí Mira Vale Bueno Tengo 100 Ya podría hablar Con la Con el nada ese Pero bueno Vamos a ver Si podemos Seguir aquí Y nos hemos cargado Ya sé cómo ha visto Tío Pues no lo sé Pero No es ni medio Normal Lo que disparan Aquí está No sé qué ha sido eso Busquen estos dos Vale Vale Otro Y quién me queda Este Cuida Que este Te va Me va A reventar No estamos Lejos Vamos a ver Vamos a ver Que buena Ha sido esa Vamos a recoger la Venga, he cogido el El lagarto también, vale, fecha eléctrica Ese es mejor que el que llevo Son dos 14, vale Otra fecha eléctrica Viajero Manzanas Manzana Más manzana Madera Oh, qué pasada Bellota, vale No, esto me es igual Vale Pues hay series que incrementan la velocidad, vale ¿Y aquí voy bien? Sí ¿Y aquí? Parece que sí voy bien Si tú estás tan lejos Aún te queda bastante camino por delante Pero vas a buen ritmo Yo también espero estar pronto de vuelta en la región A propósito, si te pasas algún rato a buscar por ahí Puede que te lleves alguna regla con lo que encuentres Pero no olvides cuál es el objetivo principal de tu viaje No sé Sé que llegarás a tu destino Hmm ¿Cuál es para...? Ah ¿Y esto con un arco así? Cállate ¡Toma! Ah, eres un... El aurora de exiles Vale, era un insecto No sabía Coño ¡Uy! ¡Ay! ¡Joder! ¡Cuidao! Me voy a... Perdigonazo que me ha pegado Libélula, libélula y... Cuerno Ah, qué guay Libélula... Libélula y cuerno Me la voy a tomar porque si no... Es que es esto ¡Este! Me falta un arma ¡Claro! ¡Joder! No lo puedo matar a espazos o qué... Igual el metal... Claro... Vaya, vale... Bueno... Vale... Vale... Bien... Por ahora parece que... Con... Las flechas... Bueno... Vale... Vale... Quiero coger... esto vale bueno pues es mucho mejor así la verdad, donde voy a parar wow pensaba que podría soltarlo sin más a ver si lo suelto se va ardiendo ha explotado solo muy bien muy muy sencillo lo voy a complicar un poco más mi idea era lanzar una flecha pero bueno ha ido bastante fino bastante bien un buen chuletón asado y ahí hay más bien flechas de madera seta sigilosa mira, comida nunca me acuerdo de sacar fotos a todo puente de oren eh, Link ya solo te falta la mitad del camino para llegar a la región me reuniré contigo y en cuanto haya terminado de avisar todos los compañeros si sigues avanzando te toparás con bastantes enemigos aquí y allá pero sé que no supondrá un problema confío en ti, Link bien también 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 bien ambas y y no vina de ilure igual la puedo cocinar no, no quiero destaco efectos curativos cogemos esta voy a coger una manzana y una seta cuatro ves lo suyo sería a ver no si ahora de repente me vengo aquí y le digo quiero brocheta de pescado le doy a esta y no quiero ingredientes quiero hacerla y si tengo los ingredientes sería bueno que me la dejara hacer porque si no es un poco no sé es un poco lento y tedioso el el sistema se me dio se me dio las manos esa guau fecha de madera esto que es seta asada muy bien ahí se me ha escapado creo que por poco bueno pues vamos a avanzar un poquillo más y eso que yo creo que queda bastante todavía para llegar de hecho habría sido bueno haber desbloqueado pero no lo he hecho la torre que está ahí en fin para otro momento y esto tengo que poder escalar no mira por debajo muy bien cuantos hay aquí vale que rayo el y por qué hablo por qué hablo tan bajito vamos a meterle un golpe tomo ala ya está acabo perfecto perfecto los ojecolog para qué no sé para qué estos que han rejosa también bien una bellota muy bien y esto no sé qué es me han visto me han visto vaya hostil me ha dado me ha quitado cuatro de golpe vaya viaje la manzana valgo que tengo aquí un montón mira no es merto no no se me ha notado pero me queda poco manzana bellota otra bellota ven aquí es que eso romperá pronto toma y toma vale otro más perfecto flechas 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 y más flechas boomerang este mola escudo mola pero no puedo quejarlo entonces vamos a hacer una limpia con todo lo que hay escudos arcos arcos armas bueno de estas armas fuera fuera este lo llevamos y este me lo llevo y esto que es examinar historia de los Zora por el rey Zorfan primera parte la región de los Zora Lenairu es una región tradicionalmente conocida por la pureza y abundancia de sus manantiales de agua esta riqueza natural se debe a las constantes lluvias que han bañado la región desde tiempos remotos fue precisamente la búsqueda de agua lo que trajo a este lugar a la tribu de los Zora fascinados por el entorno nuestros antepasados decidieron establecer su hogar aquí hace más de 10.000 años con el tiempo descubrieron que la región también era prolija en minerales lo que hizo prosperar los trabajos de cantería así nació la región de los Zora una serie de construcciones talladas que conformaban una enorme estructura semejante obra de arquitectura pasó a ser el mayor orgullo de nuestra tribu los conocimientos adquiridos se empezaron a transmitir de una generación a otra y a la vez en el resto de Ilure también pasaron a conocernos por nuestra destreza al trabajar la piedra vaya vieje quemado uff a la afuera viendo viajazo que me ha ido de hecho se te cae el arma parece ser no me voy a llevar más fuera muy bien cuernos madera vale un montón de arcos pero no no hace falta va en segunda foto hombre no se ve si hay vale ya tenemos para la enciclopedia aquí que hay mira ranas montón qué bueno a ver si me has pollo al montón y no hay más mira se ha ido no hay que subir más no de un viaje qué me dices tío pero se la había esquivado vaya viajetón que me ha petido batas unos cuantos te vienes arriba te pides te crees que eres inmortal y luego te bajan rápido ¿dónde estamos? oh tengo que pasar todo esto ahí va vale 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 vamos a tomar algo no me he esperado esto vaya viaje que me ha venido bueno vamos a acabar con esto y yo creo que ya dejaremos esto aquí no me esperaba esto nada no nada bueno ahí está vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¿Dónde está éste? A ver si se va para arriba tranquilamente Ahí está, todo tranquilo A ver si me da, y le meto por detrás Que es por donde más le gusta Bien Vale, perfecto, ya le hemos dado ahí Vamos a buscar aquí por aquí Bájate de ahí chicos, que tenemos aquí un montón de cosas Seguro para coger Cola de... vale Elixires Cuernos Lo único problema es de ésto Escudos Éste lo descartamos Éste me lo llevo Y de éstas armas Ésto descartar Ésto descartar Ésto descartar Vale ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡Gracias! Bueno, aquí hay más malos Vamos a ver si puedo limpiar Bueno, más malos, hay dos por lo menos Vamos a ir a esta zona Si le puedo meter a este A ver si se despierte Ay, se le mata Toma, vale Me han reforzado Yo creo que ya está, ¿no? Sí, había, sí Flechas de madera, cuernos, vale Y el cofre, el cofre taco Que es para lo que venía Rubí, mira, hola Un montón de Vamos a ver, ¿qué me puedo quitar de aquí? Esta y probablemente este también Porque ya, estos llevan Mándole pesado Y el escudo, bueno ¡Hala! Ah, tenemos ahí Cangrejo asado Volún Cangrejo ¡Hala! Bueno, vaya explosión Que me he pegado Ahí tenemos rupias ¿O qué tenemos aquí? Dinierito, dinierito Rupia azul Ahí, ahí Más de bandera Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Porque si no se está yendo de... Seguiremos A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Bueno, pues no queda más En el siguiente capítulo llegaremos A la ciudad Espero, ya sabéis Un buen like Un buen comentario Sed buenos Nos vemos ¡Gracias!